¡Au, uu, 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 uu! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Está en un lugar Donde mi ropa Yo puedo guardar ¿Alguien sabe dónde está Chocolo? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¡Sí! ¡Lo encontraron! ¡Está en el armario! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Está detrás de un ser vivo ¡Qué fruta nos da! Y ahora ¿Dónde duermo yo Dónde está Chocolo? ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Lo vas a encontrar Debajo del mueble Que sirve para almorzar ¿Cuál es? ¿Cuál es el mueble? ¿Cuál es el mueble que sirve para almorzar? ¿Quién me lo dice? ¡Yo quiero saber! ¡Sí! ¡Está debajo de la mesa! ¿Dónde está Chocolo? ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Está detrás de ese mueble Dónde me puedo sentar ¿Dónde se metió Chocolo? A ver si son buenos detectives ¡Muy bien! ¡Está detrás del sillón! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Está detrás de una amiga Quien le gusta cacarear ¿Quién sabe dónde se escondió Chocolo? ¡Ay! ¡Estoy segura que todos lo saben! ¡Sí! ¡Está detrás de Josefina! La 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 Aquí está Chocolo Ya me encontraron Y estoy feliz Porque conmigo jugaron Y estoy feliz Y estoy feliz Porque conmigo jugaron ¡Yupi! La 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 Gracias. Gracias.